¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto y vámonos con lo que sucedió en la semana con lo bueno con Omiguan Salve Fratibu, hola amigos, vamos a ver lo bueno de esta semana y ahora que ya está siendo protagonista de esta sección es el Puebla Cada semana hablamos bien del Puebla, un equipo con bajos recursos, con el presupuesto más bajo de la liga y se encuentra en tercer lugar, solamente atrás de otras cosas que son los buenos que es el Cruz Azul y América que siguen manteniendo el paso fue un partido medio trabado, no lo que hemos querido ver, no es espectacular pero sí con mucha estrategia y la verdad que los dos siguen manteniendo el nivel, mantuvieron el invicto rompieron la racha de triunfos consecutivos, uno en casa y otro pues en total pero bueno, los dos siguen estando muy lejos de todos los demás equipos eso sería lo bueno nacional, lo bueno internacional, el Chicharito volvió a encontrarse con el gol y debutó en la NLS con doblete contra el Inter de Miami el Inter de Miami, un buen juego, pero el Chicharito, bueno, pues ahí quiere regresar por sus fueros ya hasta dijo que la selección está en sus cosas chingonas tendrá que ponerse las pilas, pero empezó bien, ¿no? pero empezó muy bien otra cosa buena, pues es el Ajax que se coronó campeón de la Copa de Holanda y Edson Álvarez levanta su primera Copa en Europa pues entonces bastante bien para Edson Álvarez que le ha costado mucho trabajo, ya ha tenido bastantes críticas de jugadores consagrados ¿no? de el Ajax como Ronald De Boer y Van Basten que le han pegado medio fuerte, pero pues poco a poco está haciéndose con la titularidad y ya es campeón y esto, bueno, pues es lo que tenemos ahorita de, bueno, también el campeonato de de la Copa del Rey del Barcelona, pero pues esa sí fue una planadora el Atlético dejó, no, la verdad dejó de ser contendiente lo único padre ahí es que se pudieron tomar fotos tal vez con la última Copa que gana, la 35 que ganó Messi con el Barcelona así es, así es, porque bueno, no sabe qué va a ser su destino, ¿no? y todos los jugadores se tomaron la foto con Messi y Griezmann pudo levantar trofeos que fue por lo que dejó el Atlético de Madrid sí, sí, por lo menos por lo menos ahí está pues eso es lo bueno de esta semana continuación, maléctitum dinos qué es lo malo bueno, en lo malo y continuando con la final de la Copa del Rey pues el Athletic Club de Bilbao pierde su segunda final de Copa en dos semanas pero eso no es lo peor es la sexta final de Copa consecutiva que pierde entonces ni al Cruz Azul hace eso no, 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 ni al Cruz Azul en medio está una de la Europa League y bueno, pues sí, sí es terrible y es el segundo equipo más ganador de la Copa 23 copas y con tantos perdidos sí, con todas estas perdidas este, pues bueno pero pues sí, sí es muy muy malo ahora este bueno, quedémonos en Europa pues el City que aspiraba a ganar cuatro torneos en un periodo regular pues quedó eliminado en la FA Cup por el Chelsea entonces pues bueno y además sería también este un logro que ganara las dos copas locales que se juegan en la Premier League entonces pues bueno ya nada más le queda la Champions y bueno la liga la tiene ya casi en la bolsa sí, seguro no, no, no va a haber forma yo creo en mucho tiempo de ver a alguien que gane las cuatro competiciones y bueno y ahora con la Superliga pues menos, ¿no? y este y bueno por último pues en en la Liga MX hubo tres juegos y falta y falta uno por jugarse con roscas entonces sí, horrible horrible 0-0 de hecho el viernes no hubo goles no, no es terrible el viernes bueno al partido del América Cruz Azul pudo haber acabado en cero si no es por los penaltis los penaltis hay en medio pero todo es de Cruz Azul que definitivamente los árbitros no entienden saben las reglas pero no entienden el juego entonces árbitros y bar sí no, es que es algo no, no, no cabe en la bueno, bueno es muy malo pero bueno hay cosas peores son las feas que me tocan a mí y bueno yo también voy a hablar de un atleti pero es el de San Luis que pues dando malos partidos contra Puebla pues les fue de hecho iniciaron bien el encuentro pudieron haber sido al frente pero entre que el poste y el portero de Puebla pues este lo impidieron y ya los perdieron los tres minutos como otros no, no tanto no tanto o sea pero Puebla realmente está dando muy buen juego y bueno como ya lo dijo Omi la cuestión ahí es que mucha gente porque ya tuvo acceso al estadio se metió con el equipo y de hecho un este Juan Izquierdo pues estuvo a punto de subirse a la tribuna a meterse a golpes con la gente o sea feo eso que pues es ahí ahora sí que hacerse de oídos sordos y pues ni modo no pues aguantar pues ya que el del Tottenham ¿cómo se llama? que también se subió hasta la fila sí hay casos pues también el Piojo Herrera en su momento y demás pero son cosas que no deberían suceder de hecho también hubo también disturbios en el partido de Mazatlán contra Atlas este afuera bueno adentro algunos pero hubo mayor adentro sí hubo adentro también pero todos siguieron afuera o sea y ahí fue más gente pues hubo alrededor de 60 gentes entre golpes y que se aventaban cosas o sea imagínense ahí también la silla de por sí o sea lo mal que se ven estas situaciones pues la autoridad no hizo adentro se hizo algo pero allá afuera no hizo nada entonces eso también tendrían que verlo a quien le corresponda ¿no? que zona pues sí dentro del estadio los que cuidan y afuera pues las autoridades municipales pero bueno ¿en Mazatlán fue esto? sí sí exacto en el partido contra Morelia Morelia el Atlas sí el antiguo Morelia Morelia Morado y bueno este de lo feo internacional es que Carlos Vela también inició pero no como hubiera querido como el chicharito sino acá al minuto 21 se resintió de de un problema muscular y tuvo que salir ¿no? por atrás de la portería entonces este pues hubo ahí una confusión porque fue uno de los que la auxiliar del médico vamos y entonces él hizo la seña al director técnico que hiciera el cambio pero nunca le dijo a Carlos Vela entre el jugador ya cuando llega ahí para entrar Carlos Vela ya estaba no tú ya no puedes entrar ya te hice el cambio o sea no pero feo feo porque él dijo pero ¿quién te dijo? yo estoy bien o sea 20 minutos jugó en el debut sí en su debut o sea y perdió el equipo creo al parecer no sé entonces eso todavía pues más feo ¿no? y también en el partido de América contra Olimpia en la Conca Champions pues hubo muchos lesionados realmente vinieron a golpear ese equipo hondureño realmente sí es lamentable ¿no? que pues hayan venido sobre todo la lesión que se llevó este bueno la fractura ah bueno la fractura sí bueno a Córdoba le dieron bonito también a Benedetti Benedetti sí pero la fractura a López a López también no me acordaba quién pero sí a él no terrible terrible de cárcel sí de hecho metieron ahí un este un escrito donde pues le dieran varios partidos a este jugador en su liga para que fuera una sanción estricta y realmente pues dijeron los de la concafa conca chafa que realmente eso pues solamente lo decidiría el árbitro y como no escribió nada ahí que fuera a perjudicar al jugador pues no lo van a hacer y por último también este León pues quedó eliminado otra vez otra vez sí ya o sea a los nuevos dígeles como sea han hecho últimamente buenos papeles pero al nivel internacional han quedado a deber para mal de Nacho Chambriz bueno pues eso es lo que tenemos ah bueno y también una última que también es curiosa algo fea es que un portero allá en la liga de ecuador se hizo hizo del baño atrás de la portería en pleno partido o sea diez minutos antes de que acabara pues lo expulsaron y sí sí fue lamentable bueno que esto sucediera porque pues de plano llegó el árbitro hay que ir hay que ir sí sí la naturaleza llama pero pues desgraciadamente sí pudo haber pedido su cambio ¿no creen? o quién sabe si ya no había la cosa la cosa es que esto sucedió y bueno es feo casi es una buena anécdota anécdota sí pues muy bien pues bueno a pesar de eso salió con aplausos porque había parado un penalti antes eso sí así que bueno así que es lo que tenemos esta semana eufóricos compartan denos su valioso like y continúen con nosotros que es lo más importante así que aquí seguimos chao